Puedes hacer Pero al fin Dios te juzgará por lo que has hecho Debes saber que Dios te prestó lo que tú tienes Y al final Oye bien Él te pedirá cuenta de todo Puedes comprar todo lo que quieras con dinero Pero no Oye bien Nunca comprarás al Dios del cielo No alcanzará todo lo que tú has almacenado Para dar A Jesús En pago por todos tus pecados Tú no eres el dueño de tu vida Tú no eres el señor de tus días El Dios a quien sirvo es el que da Pero eres también el Dios que quita Tú no eres el dueño de tu vida Tú no eres el señor de tus días El Dios a quien sirvo es el que da Pero eres también el Dios que quita Puedes jugar con todo lo que el Señor te ha dado Oye bien Pero al fin Tú cosecharás lo que has sembrado Nunca podrás esconderte de quien te ha creado De veras De veras Oye bien Oye bien Tú no eres el Dios que quita Tú no eres el dueño de tu vida Tú no eres el dueño de tu vida Tú no eres el señor de tus días Tú no eres el señor de tus días Dios no eres el dueño de tu vida Dios no es un jueguito del ayer Tú no eres el dueño de tu vida Tú debes saberlo Debes entenderlo Debes entenderlo No dejes tu vida Que vaya al infierno Oye bien Oye bien Oye bien Oye bien Tú no eres el dueño de tu vida, tú no eres el Señor de tus días, el Dios a quien sirvo es el que da, pero eres también el Dios que quita. Tú no eres el dueño de tu vida, tú no eres el Señor de tus días, el Dios a quien sirvo es el que da, pero eres también el Dios que quita. Tú no eres el dueño de tu vida.